¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Bueno, yo soy Pablo Castillo, nuestro entrenador de deportes de resistencia. Bueno, hoy es un vídeo muy especial porque os quiero contar algo acerca del Tour del Mont Blanc. Pero antes voy a acabar mi entrenamiento porque se ha puesto el día bastante chungo, lo cual es muy bueno y cuando lo acabe os lo cuento todo. A ver si os apetece veniros con Irene y conmigo en agosto de 2024 a hacer el Tour del Mont Blanc. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estoy aquí, después del entrenamiento. Hoy ha sido precioso. La montaña con nubes, con pequeña llovizna muy suavita, un poquito de viento, una maravilla. Veniros con nosotros, con Irene y conmigo, al Tour del Mont Blanc. Bueno, ahora os cuento más. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver. ¿Sabéis qué es el Tour del Mont Blanc? Sobre todo si sois trail runners o os apasiona este deporte, conocéis el Ultra Trail del Mont Blanc, que es esa carrera que recorre toda la vuelta al macizo del Mont Blanc, que pasa por tres países, por Francia, por Italia, por Suiza y que recorre sus 170 más o menos kilómetros con sus ocho mil positivos, no largos. Bien, pues el Tour del Mont Blanc es lo que estaba antes, es lo que más o menos ya empezó a tomar bastante, podemos decir, importancia allá por 1950. Y se estableció, pues, una serie de recorridos que al final derivaron en esta gran vuelta a todo el macizo del Mont Blanc. Y eso es lo que hoy os voy a comentar un poquito, porque nos encantaría a Irene y a mí que vengáis con nosotros a una edición muy especial de hacer esta vuelta o Tour del Mont Blanc. La vamos a hacer conjuntamente con una empresa, por supuesto, con Amadablan, que es una empresa especializada en este tipo de tours desde hace más de 15 años. Pero bueno, vamos con el propio Tour del Mont Blanc. Bueno, seguramente sabéis que el Mont Blanc es la montaña más alta de los Alpes y es una montaña que en 1785 fue por primera vez escalada. Una auténtica maravilla. Y es la cuna del alpinismo y del montañismo conocido en estilo europeo. Así que, bueno, es como un sitio que se ha transformado en un, podamos decir, en un itinerario, en un destino al que cualquier persona que ame la montaña seguramente quiere ir alguna vez. Entonces, pues nosotros hemos pensado que seguramente hay mucha gente que se queda fuera de poder hacer el Ultra del Mont Blanc, ya sea por capacidades físicas, ya sea porque no ha entrado en la lotería, ya sea por lo que sea. Es una carrera muy dura. Bien, pues, ¿qué podemos hacer para ofreceros que vengáis con nosotros a recorrer casi los mismos senderos que se van a recorrer en el Ultra del Mont Blanc, pero de una forma más tranquila? Pues, ya os digo, esto fue una idea que tuve y la intenté llevar a cabo y busqué un partner que nos pudiera ayudar en ello. Para eso he contado con la gente de Amada Blanc. Ya os digo, la semana que viene saldrá un podcast hablando especialmente con Pedro, que es el responsable de Amada Blanc y será uno de los guías que estarán con nosotros en esa aventura. ¿Y cómo va a ser la aventura? Pues bien, la idea es que todos los que seguís este canal o seguís el podcast, pues podáis acercaros a hacer esto con nosotros, con Irene y conmigo. Entonces, hemos creado una página web que os dejo en la descripción del vídeo para que podáis conocer todos los detalles, pero os voy a contar un poquito sobre ello. Lo primero, las fechas. Pues hemos buscado unas fechas que sean adecuadas porque allí es muy difícil cuanto más te acercas al Ultra del Mont Blanc. Entonces, viendo en las fechas que tocaba, lo hemos hecho una semanita antes, con lo cual, del 15 de agosto de 2024 al 25 de agosto de 2024 se realizará esta aventura. La vuelta como tal va a tener nueve etapas, con lo cual vamos a tener, pues, nueve días en los que vamos a estar haciendo todo el recorrido. Aproximadamente el recorrido son unos 150 kilómetros y con 7000 positivos. Más o menos cada día haremos aproximadamente entre 15-18 kilómetros arriba o abajo. Algún día es menos, algún día es un poquito más, pero la media sale así. Ahora bien, no os preocupéis, no vamos a ir haciendo trail running. No, no es la idea. Vamos a ir haciendo senderismo o trekking, como queráis llamarlo, pero efectivamente tenemos corazón de trail runners, ¿no? De corredores y corredoras por montaña. Para poderlo hacer más accesible y que podáis venir con nosotros, entonces lo que hemos hecho ha sido buscar, pues, esto de lo que llamamos o entendemos, seguramente en inglés se entiende muy bien, que es el fast hiking o el andar un poquito rápido, pero sobre todo andar ligero. Y para ello, los amigos de Amadablan han conseguido construir un paquete en el cual la maleta, las maletas, se van a ir llevando de refugio en refugio y nosotros y vosotros no vais a tener que cargarlas encima de la espalda como el típico trekking en el que vas con una mochila cargada de refugio en refugio. La idea es llevar una mochila de trail running, por ejemplo, más cercana a lo que se usaría en una mochila de ultra trail, una mochila de unos 10-12 litros, en el que vamos a llevar lo necesario para ese rato del camino que hacemos, ¿vale? Y, pues, llevarás, pues, tu agua, tu tal, pero todo está explicado en la página web. No obstante, ya os digo, es una oportunidad que creo que va a ser muy chula, ¿por qué? Porque las plazas para ir con el guía son ilimitadas. En este caso, solo habrá 10 plazas para ir con Irene y conmigo conjuntamente con el guía. El guía estará todo el día con nosotros. Con lo cual, bueno, va a ser un evento muy cercano en el que vais a estar conmigo, con Irene y con esas montañas impresionantes. Solo una semana antes de que se lleve a cabo en Utah del Mont Blanc. Con lo cual, quién sabe, seguramente en alguno de esos senderos nos vamos a encontrar algunos o algunas de esos corredores profesionales de trail running que ya están normalmente casi un mes antes por allí dando vueltas, entrenando, reconociendo el circuito y demás. Porque al final lo que vamos a hacer nosotros es recorrer todo ese macizo, recorrer esos tres países y ir por casi los mismos senderos que va el Ultra del Mont Blanc. Empezamos en Chamonix y terminaremos en Chamonix. ¿Qué os parece la idea? Pero bueno, creo que se lo vamos a preguntar a Irene y a ver qué os cuenta ella si la ilusiona tanto como a mí. Bueno, pues aquí está Irene, que hacía mucho tiempo que no estaba en el canal. Y ya sabéis, le he preguntado que qué le parece el tema del tour del Mont Blanc con nosotros dos. Así que os lo cuenta que acaba de venir de entrenar. Estaba haciendo serie, así que... ¿Estaba haciendo serie? ¿Seria? ¿Seria? Es que soy de Granada, nos de Granada hablamos así, chicos. Sí, además hoy han puesto un comentario en un vídeo muy antiguo diciendo que tenías que seguir con los chistes. ¡Ah! Déjame que piense. Nada, pues estamos ilusionados con la historia de hacer el tour del Mont Blanc, que parece que queda muchísimo hasta agosto, pero que bueno, los meses van pasando y dentro de poco hacemos así y de repente ya estaremos dándole vuelta al macizo. Y bueno, ojalá eso sea así. Así que nada, que pienso que va a ser una experiencia muy bonita y ya hace tiempo que no hacemos un gran viaje al extranjero, ¿no? Sí, 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 sí. El asunto del Covid y todas estas cosas, nosotros ya nos hemos quedado aquí en un ámbito más nacional y hacía tiempo que no habíamos planeado un gran viaje con muchos kilómetros de distancia y ese tipo de cosas. Así que bueno, parece que la logística es muy cómoda, que es una de las cosas que más me animan a mí, porque yo no sé tú, pero yo tal vez soy un poco mayor, y cada vez tengo menos ganas de llevar mochila a la espalda todo el día, y entonces bueno... Bueno, hay que llevar una mochila típica de trail, pero de 12 litros, con lo que necesitas. El cabrón es que de las mochilas grandes se cargan mucho. Claro, o sea, al final el petate o la maleta, como queráis llamarlo, aunque ya os digo, abajo en la caja de descripción está la página web con toda la información, se traslada de refugio a refugio, con lo cual tú no tienes que llevarla con una mochilita pequeñita, como tú estás acostumbrado, pero bueno, con las cosas necesarias para ese día, con tu agua... Bueno, lo tenéis todo en la descripción. Por eso, que podía hacerse en plan mochilero mochilero, pero que es lo que yo digo, que no me apetece llevar 30 kilos a la espalda, y que me parece que este tipo de servicios están muy bien. Claro, es que es una pasada, y luego vamos a tener pues eso de las 8 etapas o las 9 etapas, pues cada día en un refugio diferente, con lo cual cada refugio te ofrece tipos de escenas diferentes, por la gastronomía típica, con lo cual es que, bueno, creo que puede ser muy chulo. ¿Podéis ponernos en comentarios si os gusta a vosotros llevar mochilas de 30 kilos? Pues seguro que le veis un toque romántico a todo eso, pero... Yo no se lo veo. No, ya no, ya no. Ya no, hace ya años. No, era más joven a ser reír. Sí, cuando tenía 15 años, vale, pero ahora no me apetece, la verdad. Las diferentes hernias que nos están... No, pero simplemente te das cuenta que hay material mucho más ligero, más sencillo, y personal que tienen ese servicio que te llevan las maletas de sitio así. Pero bueno, que la hernia nos sobrevuela, y como ya son millones, pues que lo sepáis, que todos esos factores de fricción pues se van solucionando. Y ya está, y entonces el mes de agosto pues... 15, del 15 al 25. Pues muy bien, que os animéis, os animéis si sois personas que os apetece hacer una experiencia así un poco reducido. Sí, porque son dos, como os he comentado, son doce plazas, incluyéndolo a nosotros, son diez plazas. O sea, solo diez de vosotros y vosotras podréis venir a estar con nosotros en ese tour del Monplan. Si queréis. Y además, si sois buena gente, pues si no sois buena gente y simpático no estaríais viendo este canal. Como estáis en este canal, pues seguro que nos vais a caer súper bien y nosotros a vosotros. Nuestros amigos al final, si nos ven, es porque a veces les caemos bien. Algo. O no. O no, pues no sé. Entonces, ¿para qué nos miran? No, comenta. Nos caes muy mal, pero os vemos todos. Esos religiosos, ¿sabes? Bueno, pues comentadlo. Igual. Bueno, amigos y amigas, lo he dicho... Te voy a ir quitando esta parte, ¿eh? Esta parte... No. Lo que os había dicho es que este jueves que viene sale un podcast específico hablando con el director de Amal Habla. Y ahí podréis ver un poquito, o bueno, mejor escuchar porque es podcast. Podréis escuchar un poquito más de la parte más técnica y más informativa. Pero no obstante, vuelvo a repetir. Abajo tenéis en la caja de descripción el enlace a la página web de Amal Hablando donde está toda la información. Irene, hay una cosa que tenemos que decirle, y es que con el código PABLOCASTILLOGR tienen un 3% de descuento en el viaje. Bueno. En el precio del viaje. Míralo. Así que todo abajo en la caja de descripción. Os lo miráis. Os lo leéis. Pero detenidamente. Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Sed muy felices, que es vuestra única obligación. Yo lo soy mucho. Ahora comprendéis por qué no salgo ya del canal. Porque es que yo ya... Fijaros, esto es un sin vivir, todos los días riendo con ella. Podéis imaginar lo que es todos los días reírse sin vivir. Es lo que hay que hacer. Pues eso. Que seáis muy felices. Y que nunca dejéis de hacer deporte. Porque mira, yo hago ya dominadas, peso muerto, flexiones, fondos. Ya no corro tanto, pero estoy súper fuerte. Un día os voy a poner un vídeo mío haciendo dominadas. Dejad en comentarios cuántas dominadas podéis hacer. Dejad en comentarios cuántas dominadas creéis que puedo hacer. Sí, o cuánto levantas en... ¿En qué? ¿En eso? ¿En pecho muerto? En hip thrust, por ejemplo. Ah, en hip thrust. Pero el hip thrust no tiene mérito. Lo que tiene mérito es el pecho muerto. Bueno, pues vale. Pues lo dicho, adiós a todos. Que seáis felices. ¡Adiós!